Y que ante tu altar, y al rezar te vuelo conmigo, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, Gracias. Gracias.